Batistuta lo mira como diciendo, está bien, pero no me diste o no me dio la FIFA al Balón de Oro, con algo de rencor. Los aludaron la mayoría de los jugadores argentinos. Una bandera de Lanús también por allí. Y el partido que arranca con presión de Argentina en la última línea de Holanda. Esto se vio fundamentalmente en el primer tiempo. Batistuta le robó a Ronald de Boer y definió cruzado. Perdón, a Frank de Boer. Ronald no jugó porque estuvo lesionado. Disparo del Piojo López. Acá hay un error de Ayala. El árbitro no ve infracción de Kluivert. Nosotros tampoco. Se la lleva Edgar Davids. Mete una bomba infernal de pierna izquierda. La clava muy, pero muy lejos de Carlos Roa. Cuando menos lo merecía Argentina. Se queda 0-1. Iban 10 minutos del primer tiempo nada más. Presionaba, buscaba el gol. ¿Puede o no haber infracción sobre Roberto Ayala? Para nosotros no. Edgar Davids aprovecha todo. Mete un zurdazo arriba. 1-0 estaba ganando Holanda. Pero la Argentina iba a disponer de las mejores situaciones de gol en ese primer tiempo. El centro es de Sende en la cabeza de Cocu. Y la pelota que se va muy cerca del poste derecho de Roa. No iba a ser lo común, lo habitual en ese primer tiempo. Esto que estamos viendo. Las llegadas de Holanda. Trabaja muy bien Berkham. Le pega a Kluivert poniendo la pierna derecha bien arriba. Bien paralela al césped para no levantar la pelota. Una gran acción de Patrick Kluivert que fue evidentemente el mejor jugador del partido. Centro de Sanetti. El piojo se la deja a Verón. Le pega de pierna derecha. Responde Van der Sar en el rebote. La bruja no puede pegarle bien, no puede entrarle bien. Una más. Y esta fue muy, muy clara, muy neta. Verón, de lo mejor de Argentina en el primer tiempo. Bati, de lo más errático de la selección de Bielsa en los primeros 45. Una pelota encortada fenomenal. Bati Stuta lo quiso quemar a Van der Sar. Se le fue lejos. Bielsa con la preocupación lógica del momento. Si está todo bien. Mejor iba a estar en el segundo tiempo. Verón, el piojo. Bati solo. Bati gol. Palo y Van der Sar. Lo tenía muy cerca el arquero holandés. Es cierto, pero también tuvo tiempo de frenar la pelota. De buscar el palo derecho. Que le dijo que no. Toda la frustración de Bati Stuta. Que no había podido convertir en el Mundial. Entró Andrés Guglielmi Pietro. Ex gimnasia. Ahora en Milan. Pero Holanda repuntó en el segundo tiempo. Esta es de Berkham. La respuesta de Roa. El pecho de Sensini. Y otra vez el arquero de Mallorca. Que se va a retirar. A mitad de año. No tenga casi ninguna duda al respecto. Verón. El rechazo cruzado de la bruja. Responde Erwin Van der Sar. Arquero del Ajax. Llega Redondo. Acá pedirán penal. De Reisiger. Todos menos redondo. Que se levanta y vuelve a su posición. No vemos penal. Salía jugando Edgar Davies. Por así que ahora le comete una infracción terrible a Bati Stuta. Pegó todo el partido. Es tan buen jugador como un tremendo pegador. Se va bien expulsado por el árbitro inglés. Davies. Que lo fue a buscar muy arriba. Era roja directa. Igual ya estaba amonestado. Se tiene que ir. Y esto terminó de inclinar la cancha en favor de Argentina. Disparo de Verón. Cerca. El ángulo superior izquierdo de Van der Sar. Con la presión como premisa fundamental. Argentina jugó un gran primer tiempo. No tanto el segundo. Judo ser 0-2 acá. Una extraordinaria jugada del jugador del Barcelona. Kluivert. Bien respondida por Carlos Roa. Entró Gustavo López. Y acá otra vez iba a sufrir Argentina. En esta acción llega Polo Senden. Por la derecha. Le cobran posición adelantada después del pase de Bergkamp. No fue. Se equivoca el árbitro y en línea. Clarita. La posición habilitada de Senden el jugador de Barcelona. Entra Crespo también. Con uno menos Holanda. Bielsa decidió poner todo lo que tenía. Centro cruzado de Clarencydorf. No llega Kluivert. Tampoco Roa. Esta también pudo haber sido definitoria para el partido. Pero en los últimos minutos. Argentina iba a ir a buscar la igualdad. Claudio López. Se acomoda. Mete el centro atrás. Ahora sí. Entra Batistuta en soledad. Y de pierna derecha cruza el disparo al otro lado de Van der Sar. Es el empate. Muy festejado. Se abraza Verón con Batistuta. El centro de Piojo es muy bueno. Cruza todo el área. La defensa holandesa ha dado bastantes ventajas en el partido de ayer a la tarde. Y Batistuta se saca la mufa. Argentina estaba uno a uno. ¿Qué hizo más? Pudo haber conseguido. Gustavo López. Bati. Van der Sar. Muy bien el arquero aquí. Buscando abajo una pelota que se metía. El delantero de Fiorentina. Ahí le pegó realmente bien Batistuta. La respuesta de Van der Sar fue estupenda. Los últimos minutos dejó esta imagen. Argentina queriendo. La media vuelta del Piojo fue errática. Y el final de un partido entretenido.